Hola a todos y todas, hoy os traigo las revistas de moda y belleza que he comprado de este mes, que se corresponden al mes de abril. Solo he comprado dos, que han sido las que más me han gustado, y bueno, vamos con ellas. La primera de todas que he comprado ha sido la revista Woman, es la número 283 y vale 4,50. Vemos aquí esta portada de Carla Bruni. Nos trae alguna muestrita, como por ejemplo esta de DAG, que es para la piel, si no me equivoco, y creo que no trae nada más. Nos trae de regalo un gel de baño de Rituals, la gama rosa y la gama naranja, yo compré esta, que es la que más me gusta, que es la de Sensation, de leche de arroz orgánico y chelibosón y cereza. Trae 200 mililitros, y bueno, ya las conocéis, que valen de normal aproximadamente 8 euros. Y también nos trae una muestrita de un agua de colonia, que se me cae lo de la siguiente revista. Escada de agua del sol, que trae 15 mililitros, es este botocito, a mí siempre me da para varias veces. Y luego aparte, también compré la revista Glamour, puedes ver, vale 3 euros. Nos trae en portada 270 páginas de moda, super sexy looks. Nos trae de muestrita de una crema de Nivea, debajo de la ducha desmaquillante. Y creo que no nos trae más muestritas, creo. No. También nos traía un, no sé cómo llamarlo, un libreto, Glamour Gold Shopping, lo podéis ver. Y de regalo nos traía varios labiales, son de Eclat d'Amour de Pinot. Ahí lo podéis ver. No traía numeración, pero sí que nos podíamos ir aquí por el tono. Yo escogí este labial, que es este tono como rosa. Y bueno, está bastante bien. Y bueno, hasta aquí las revistas de moda. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.